¿De dónde sacará las pelas la luna? Para salir todas las noches He quemado la salud y la fortuna Siguiendo la he perdido el norte Dale una patada al reloj Hoy no vas a ser de nadie Tu rutina puede esperar Vamos a vivir del aire ¿De dónde sacará las fuerzas el sol? Para salir por las mañanas Que nunca nos hemos llevado bien Los locos que se dan la espalda Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Los ladridos de los perros al amanecer Nos dirán que se ha hecho tarde Con el camión de la basura a casa a volver Cuando el madrugador ya se deje ver Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Los mollidos de los gatos al amanecer Nos dirán que se ha hecho tarde Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven De donde sacará las pelas la luna para salir todas las noches He quemado la salud y la fortuna Siguiendo la he perdido el norte Vale una patada al reloj Hoy no vas a ser de nadie Tu rutina puede esperar Vamos a vivir del aire Ven de donde sacará las pelas la luna para salir todas las noches Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Y de mañana al jefe Baja por diversión Los ladridos de los perros al amanecer Los ladridos de los perros al amanecer Nos dirán que se ha hecho tarde Nos dirán que se ha hecho tarde Con el camión de la basura a casa a volver Cuando el madrugador ya se deje ver Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Los mollidos de los perros al amanecer Los mollidos de los gatos al amanecer Cuando el madrugador ya se deje ver Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven 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 Fugio Todavía él está en John Eran 5 horas y media Ahora nos quedará De donde sacará las pelas la luna para salir todas las noches He quemado la salud y la fortuna Siguiendo la he perdido el norte Dale una patada al reloj Hoy no vas a ser de nadie Tu rutina puede esperar Vamos a vivir del aire De donde sacará las fuerzas el sol Para salir por las mañanas Que nunca nos hemos llevado bien Los locos que se dan la espalda Ven Y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven Y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Baja por diversión Los ladridos de los perros al amanecer, nos dirán que se ha hecho tarde, con el camión de la basura a casa a volver, cuando el madrugador ya se deje ver. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Los mollidos de los gatos al amanecer, nos dirán que se ha hecho tarde, con el camión de la basura a casa a volver, cuando el madrugador ya se deje ver. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Dale una patada al reloj, hoy no vas a ser de nadie, tu rutina puede esperar, vamos a vivir del aire. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión.